Buenas traducción Este video que voy a hacer juntos Tengo que acabarme por favor No me voy a matar ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué voy a arreglar eso yo? ¿Puedo�� dishes? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Odos! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. Señor, perdóname, señor, perdóname, señor, perdóname, señor, perdóname, señor, perdóname, señor, no, acá va a estar alrededor del día, con la familia, ay, un manímbra, no, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, ¿quién me va a matar? No, no pasa nada, no pasa nada, ¿qué? ¡Gracias! Bueno, y esta es por... No importa el... ¡Ah, no, no, no! Si... Después tienen que quedar todo Y... no, si vamos a pasar por acá ¡Aquí se están! ¡V Fernanda! ¡V Fernanda, Fernanda! ¡V Fernanda! ¡V Fernanda! Ah, mierda, ¿por qué hay muchos? ¿Dónde va a estar? ¿Por qué en tantos? Perfecto. ¿Cómo va a estar? ¿Dónde va a estar? No, 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 no. ¿Dónde va a estar? ¡Gracias!